Nosotros hoy por hoy ya están las notas, se van a entregar, ¿sí? Pero para no dilacar tanto esto, ¿qué posibilidades hay de que ustedes nos organizen una reunión donde puedan estar ellos? Yo no les digo que, que sí, capaz que a lo mejor le van a decir, no, mirá, sabés qué, no tenemos tiempo, no podemos ir. Pero por lo menos, mi nombre es Elisa. Elisa, yo no puedo comprometer eso. Y entiéndame. Yo no lo estoy pediendo, ojo, yo no lo estoy pediendo como... Yo puedo pedir, pero no puedo comprometer el resultado. Yo no lo estoy pediendo como un ciudadano más. Como te dije el otro día, cuando vos nos empezaste a contar la problemática de la gente, yo te dije, nosotros vinimos a hablar con la persona, ¿sí? A nosotros nos hace más bien hablar con vos como persona y no como directivo, porque vos vas a tomar el plan, o sea, la problemática nuestra en la misma posición, ¿sí? Nosotros necesitamos una reunión, porque también la vas a necesitar, o sea, también es conveniente para ustedes. A ver, Elisa, te lo voy a preguntar. ¿Vos creés que a nosotros no nos conviene tener esta situación con ustedes? Pero por eso mismo te estoy diciendo. Pero bueno, si yo tuviera más soluciones, las pondría. Y lo que ustedes me están pidiendo, lo voy a hacer. Lo voy a hacer, pero no puedo comprometer el resultado. Claro. No me pidan a mí una asamblea, porque no sé si la van a hacer, si la van a hacer. El otro día se planteó una asamblea. Yo quisiera que usted la factura le dieran 100 pesos. A ver, si es por lo que nosotros pretendemos. Pero a nosotros esto nos impone, el otro día se enojaba, la gente se enojaba. Al final a vos te manda nación, a la provincia te manda una solución. Eso es lo que me preocupa a mí, el delincuente armado, el viejo. No, porque vos, hay cosas que no se hacen. Pero nosotros por eso, porque no somos personas más. No somos personas más. Claro, agradezco la charla que estamos teniendo ahora. Porque realmente ha sido productivo y esto podemos llegar a tener soluciones. Pero bueno, voy a intentarlo, pero no puedo comprometer resultados. Pero por lo menos que lo intentes. Porque si no sabemos que vamos a hacer, tengo que ir con el... Vamos a contar si... Como confusión es que tengo que ir a agachar otra vez y pagar, pero ya me aburré porque no tengo ninguna solución. A ver, nos vamos a contar otro día con vos. Dijemos los canales abiertos. Que estos canales de comunicación son importantes. Y no, te dicen que no. O al menos que tengan por qué no. Al menos vos nos contamos. Bueno, puedo ser yo, puede ser José Luis. Él es el vicepresidente de Ico Pérez. Bueno, ¿no? Sí, vicepresidente. Está. Hace muchos años colaborado, un amigo y vamos a intentarlo. Sole de la Cruz también está en el consejo. Raúl también. También, también. Por eso yo me presenté. Está perfecto. A ver, yo lo entiendo a él como... A ver, como directivo yo lo entiendo también. Fueron todos a atacar. Pero también es lo que yo le decía. Hubiera sido bueno acá adelante y hablábamos como de par en par. Porque la gente también es entendible. Yo me como en los dos lados. Que también viene a hacer catarsis, porque no viene con una sola problemática. Vienen con un montón de problemáticas. Una es Popelco, otra es Ligar, el otro... Y en verdad, el que tenés enfrente, que te dio una pequeña respuesta, lo vas a atacar. Pero eso tampoco está bueno. Porque nosotros no estamos acá para atacarnos a nadie. Estamos para el diálogo. Pero tampoco queremos, a ver, estamos tratando de mediar. Todos los que estamos acá hoy tratamos de mediar. No tiene otra gente que nos va a querer mediar.